Vaya, este me está pasando igual que el Dungeon Siege. Pues nada, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a Sacred. He tenido un poco de problemas últimamente con este juego, se me volvió a quedar pillado y la verdad es que no sé muy bien por qué. O sea, me he quedado ahí como no entiendo qué es lo que pasa y no sé por qué estaba esto vibrando. Pues nada, ¿no? Si es que no había nada. No sé por qué se me quedaba el juego otra vez pillado y estaba aquí un poco agullada, ¿no? Pero estaba un poco en plan, qué coraje me está empezando a dar esto. Vale, estamos aquí, si no mal recuerdo, o sea que tendremos que venir hasta aquí. Entonces, y además hoy me va particularmente lagueado, es decir, no he balagueado antes, aunque yo creo que ya sé por qué. Es porque, claro, he tenido que reiniciar el ordenador varias veces y hay unas cosas que como que se me inician solos y vale, creo que es eso por lo que me va a dar. Aunque siempre lo cierro y hoy pues no lo he cerrado. Una es el Sky, ¿vale? Y el otro, no me acuerdo lo que era, era otro programa. Madre mía, aquí te cansa el dedo, ¿eh? Pero bueno, ya está solucionado, no sé por qué no me... se quedaba en la pantalla de carga de nuevo, no sé por qué. He vuelto a la parte donde, digamos, a su carpeta, lo he puesto para que estuviera en pantalla, no pantalla completa, sino a pantalla, digamos, más pequeña. Y la verdad que, no sé, lo he iniciado el juego después del programa de grabación y parece que así sí que ha funcionado, así que debe de haber algo con el programa de grabar que no me... no sé, que como que chocan ahí o algo. Vale, podemos seguir el camino, ¿no? Está bastante cerca de... Ah, mira qué mono esto. Los cascos me lo he quitado porque está literalmente fastidiosamente fuerte los cascos. No sé, a ver, vamos a... Ya sabéis, que trata también un poco de matar los bichos que vamos encontrando, que nos falta muy poquito para subir al siguiente nivel. Vale, de momento el juego no va mal. Tampoco me voy a quejar, que ya bastante he sufrido cuando he visto que no iba. Y yo, ¿por qué no? O sea, he entrado no en pánico, pero... Pero me he quedado en plan, ¿por qué? es decir, si ya te he tocado. Vale, esto es el portal este que ya conocemos. Tenemos la brújula ahí abajo, ¿vale? Que indica con la flechita dónde tenemos que ir. Vale. El bandido es del mismo nivel que nosotros. A ver, tenemos que bajar ahí abajo, deduzco. Yo sé que miro mucho el mapa. Vale. Imagino que por aquí... El mapa que tecla es, es la M. Vale. Para no estar a lo mejor dándole con el ratón ahí. Aunque yo sé mucho de usar el ratón. Vale. Pues por aquí no puede ser. O sea, ¿qué vuelta tengo que pegar yo para llegar ahí? Porque por aquí detrás no creo que fuese, ¿no? Bueno, esto es parte del juego. Esto de perderte. Y yo que soy mucho de perderme, pues ya os podéis imaginar lo que os queda conmigo. A ver si podemos coger... No. Por aquí no. ¿En serio me estás diciendo? Es que parece que hay aquí como un puente. Porque por ahí detrás no será, ¿no? O sea, porque aquí hay un lago. O sea... Vale, pues nada. Vamos a volver para atrás. Me niegó a volver para atrás. Vamos a intentar a ver si podemos bordear esto y... Y llegar ahí. Madre mía. Empezando ya, perdiéndome. Vale. Es que en el Sacre 2 había zonas donde sí que se podía pasar. Vale, me voy a dar la M. Vale, pero la M acaba de ponerlo así. Vale. Eh... Nada. Esto no me va a dejar pasar por ningún lado a menos que haya un puente. Es lo que me estás diciendo, ¿no? Y no hay un puente en todo esto, de verdad. Ni un bendito puente. En serio. Estoy pegando la vuelta más nada. Que lo he dicho. Que va a haber que ir por ahí abajo. Pues ya está. Oye, que ahí hay una escalera aquí en el árbol. Está... Ah, amigo. Zona escondite mágico. ¿Qué hay aquí? Daga de tigre. No se veía muy bien, pero bueno, ahí estaba. Pues nada. Volvemos sobre nuestros pasos un poco. Y a ver si podemos encontrar el camino. A ver... Porque ahora, claro. ¿Dónde estoy yo? Ahí. Bueno, no estamos tan... Tan lejos, ¿eh? Que el mapa... ¿Ves? Estamos aquí otra vez donde esto. No vamos a pisar el portal. Que si no, no va a llevar otra vez... Vale. Y aquí es donde está... Otro escondite mágico. Porque suele haber pociones aquí. Las pociones que teclaes... Ah, mira. Pues el espacio. Pues ni tan mal. Madre mía. Las vueltas que me están haciendo pegar. Mira que normalmente nunca uso los caminos. Me está diciendo que tampoco puedo por aquí. Es decir... Porque por aquí está todo eso como bordeado. Vale. Espérate. Que hay más para acá. Un camino. Y bueno. ¿Dónde está...? Nada. Espérate. Porque es que encima me estoy metiendo entre los árboles. Y aquí no me deja margen para irme. Madre mía. Esto es de la serafín, yo creo. O no. No, del elfo oscuro. Todos esos runas... Se las vamos a... Las guardaré. Por si... Puedo jugar con otro personaje. Oye, no te la ves ahora. Bueno, en el próximo vídeo espero que no se me olvide cerrar los programitas esos pesadillas. Ya habéis visto que hasta esto se nos han quedado los enemigos muy débiles. No. Uy. Ya me he asustado y todo. Vale. Por aquí sí se puede pasar. Esto es guanteletes de no sé qué. Armadura de no sé cuantitos. Esta armadura tiene protección 26. Mientras que la que tenemos es 38. Así que nada. Protección 5, 5. O sea que tampoco. Bueno, si se va a caer yo no te voy a perseguir. Vale. Quiero ver... Bueno, seguimos el camino este, se supone. Ah, bueno. Ya sabéis que esto tiene misiones. Vamos a ver dónde está esa misión. En serio, ¿qué está aquí? Como que para allá no vamos a ir, ¿no? Me parece demasiado tener que ir para atrás. Yo creo que se lo vamos a dejar ahí. Por cierto, tenemos nivel combate a distancia. Vamos a seguir subiendo. Me pone ahí. Agilidad, le sube la defensa. Obviamente le vamos a poner este. Ya tenemos nivel 5. Es que la misión secundaria es a tener que ir para allá. Pues como que no. Esta igual a lo mejor la podemos hacer. Igual esto lo tendríamos que haber hecho antes. A ver si en Galán... Visitando con ella el mercado... Desapareció. Ahora mismo. Vale. Esta misión secundaria, ¿dónde es? No... Ah, vale. Mira, ¿ves? Esta está un poquito más cerca. Esto ya es otra cosa, mariposa. Aunque sea un poco ir para atrás, pero bueno. Pensad que necesitamos subir de nivel mucho. A ver, porque aquí directamente no creo yo que me vaya a dejar, o sí. Me va a dejar ir directamente por aquí. Por otra vez. Además, a mí me encanta descubrir mapas. No sé si a vosotros pasa. Pues nada, mira, ya la hemos encontrado. Vale. Me he quitado el casco de vez en cuando. Pues ya la hemos encontrado. Vale. Ni tan mal. Cortita, sencilla. Y... Sin complicaciones. Así que la próxima vez que vayamos a la isla, tendremos que caer en los ojos. Solo porque de los problemas. Vale. Esto es golpe certero. Ya sabéis que las artes de combate, ¿vale? ¿Ves? Tiene nivel 1, nivel 1, nivel 2. Este tiene nivel 2. Este tiene nivel 1. Son las runas. Que nos van dando los que nos van a hacer que seamos más fuertes también. A ver, aquí podemos vender esto. Porque es peor de lo que nosotros tenemos. Esto tampoco. Y no vamos... A ver, aquí te pone armas. En su apartado de armadura. Y varios que normalmente son las pociones. Eso es para la serafín. Así que pues nada. Seguimos. Por aquí. Mira la vuelta que vimos antes. Ahí. Vale. Pues mira. Estamos. Muy cerquita. Ya sabéis que lo del oso. Igual lo hago fuera de cámara. Y así no me importa que os ha dado a vosotros. A ver, quiero ir un poquito. Vuelve aquí. No te quedes en el mismo sitio. Que ha venido nuestro listito de turno. Y no nos ha dejado tranquila. Seguimos el camino. Aquí hay un puente, ¿ves? Es el puente que estaba viendo yo antes. Y este es... Al otro lado del puente estarás solo. Pero pareces alguien que sabe cuidarse. Vale. Un día. La naturaleza reclamará el espacio de las ciudades. Y yo estaré allí para ayudarla. Lo del oso igual lo hago después. Te convertirás en parte de su historia. Y con la atención y fin su destino. Es importante. Que no pierdas de vista en ningún momento. El objetivo de la misión principal. Blablabla. Esto es la ayuda, ¿vale? Mira Laura. Porque no quiero pasarme. De tiempo. Y pues aquí. Mira, aquí vamos a poder guardar ya la runa esa. Del... Del... Quien sea. Aquí podemos coger más porciones. Tenemos varias misiones aquí. Así que vamos a intentar hacerlas, ¿vale? Porque la misión principal, fíjate dónde está. Está muy lejos. Entonces yo creo que no se da cuenta. Bueno, vamos a intentar. Esa es otra. Vale, este quiere... Su libro. Vale. Uy, este quiere para allá. Igual lo tendría que haber cogido más tarde. Porque yo... Voy a ir a por el libro del hombre este. No me digas. No me hagas dar vueltas, por favor. Me he puesto el casco y me voy a quedar sorda. Porque está muy fuerte. Bueno, tú más misiones. Bueno, yo voy a coger todas. Vale, os dejo ahí un poquito. Sí, valiente. Por si lo queréis... Eh... Leer. Vale. La niña no se sabe ni dónde... Ah, mira, la niña está aquí abajo. A ver, vamos a abrir aquí. Y a lo mejor tenemos... Sí, hay aquí para coger... Sí, hay aquí para coger... Bueno. Hay planta de arriba... Que si queréis podemos subir... Para que veáis que se puede subir... Vale, ¿veis? Se puede subir y demás. Hay incluso un cofre... Que es sin nada. Muy bien. Uy, me voy a quitar el casco... Mientras no hable nadie... Porque me va a dejar sordita, ¿no? Lo siguiente está muy fuerte. Ah, y aquí hay otro cofre... Que no me he dado cuenta yo. ¿Qué pasa últimamente? Los cofres no tienen nada que ofrecer o como... Eh... Los goblins están ahí... Pero están al otro... Como que al otro lado de la valla. Y el libro de este buen hombre... ¿Dónde está? Vaya por Dios... Al otro lado de la valla. Ya sabéis que yo... Menos ir por donde tengo que ir... Por donde tú quieras. Y... Al quedarme atrapada entre... Todo el arbusto que hay... También. Eh... Imagino que vamos a tener que ir un poco... A la misión secundaria esta. Porque... 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 David... Me pone una presión... Otra... Otra... Porque este... No está... No está... Lo más grande... Lo más grande... Lo más grande creo que... No... No... Ya he muerto. He muerto. ¿Y de qué? Ah... Pues desde aquí. Pues nada señores... Ya he muerto. Pero... Soy una... Cabezona. Y... Pues... Voy a volver a intentarlo. A ver... Esperamos un momento... Que... Mire... Vale... Es justo... Aquí... Vaya... Que tampoco está... La puerta esa se ha quedado como cerrada... No sé... Eh... La misión se ha quedado guardada entonces... Bueno... No pasa nada si se muere... Ya hemos tenido... La primera muerte... Muy... Muy rápido, ¿no? Pero igual me he metido en una misión... Otra vez me estoy metiendo de noes... Mira que tengo la estatua de referencia... Pues ni por exactamente... En el inventario tengo pociones... Tengo alguna todavía... Pero... Es que como que se le baja muy rápido la vida, ¿no? En fin, bueno... Vale... No, no, no... Quitando a ese de en medio... Ya está. Quitando a ese de en medio... Ya estaba... Bien... A ver... Mira, recoger todo... Y... Esto también... Vale... ¿Y el libro lo hemos... Cogido al final? Sí, ¿no? Sí. Pues ya está... Nos ha costado... Pero bueno, mira... No hay mal que por bien no venga... Uy... Que... Que le da muy rápido yo... Hombre, es que hay que arriesgarse un poquito, ¿no? No podemos esto... Uy... Igual había escuchado... Eso es el viento que está haciendo aquí, vaya... Que está haciendo un viento exagerado... Y no veo esto la persiana... Un día esto me lo rompe... Vale... Ahora ya podemos completar... Pues ya está... Este va a ser el de la runa... Ve cómo te puedes crear combos... Vale... Este es el de los combos... Para crear un combo... Selecciona... Un símbolo disponible a la ventana... Del invento nuevo... Pulsa sobre la casilla superior... Yo creo que ya... A ver... Si le pulso a este... Ah, vale... Creo que más o menos me hago una idea de cómo es... Vamos a ver... ¿Habrá algo en esta casa? Porque últimamente cada vez que entramos en una... No hay nada... Uy, mira... Que nos ha dado... No se ve nada, ¿eh? A ver... Que no lo coge... Vale... Pues ya tenemos otra runa... Y esta es... Golpe certero otra vez... 73... Pues este arco es mejor que el que tiene... Así que lo cambiamos... Nivel 7... Tiene nivel 5... O sea... A ver... Igual nos va a ir ahora un poquito despacio... A ver... Tenemos aquí abajo la misión de Adelina... Y yo creo que estaría bien hacerla... Porque... Si no... Nos van a matar... Ya hemos comprobado que en cuanto ha venido... Uy... Me la ha cogido... A ver... Hay aquí... Vale... Pues mire... Ya que estamos aquí vamos a aprovechar para vender... Porque esto es de la serafín... Que nosotros ni nos va ni nos viene... Esto es para el mago... Esto aunque lo puede usar... No me llama mucho... Además no tenemos más agujeros... Y esto para allá... Vale... Estas son las armadoras... Las armas... Pero bueno... Yo de momento... No voy a comprar nada... Uy... Digo... Parecía como si se hubiese subido al techo... Vale... Pues... Eso es lo de los caballos... Vale... Tenemos ahí más misiones secundarias... Yo sé que... Os gustaría a lo mejor... Ir directo al grano... Pero... Me van a matar... A ver este que dice... Un mapa del tesoro para ti... Eh... A ver... Por supuesto... Estaré encantada de ponerme a su disposición... Me acaba de dar un mapa del tesoro... Pero... Esto... ¿Para qué es? Ah... Vale... Para ordenarlo... Me ha dado un mapa del tesoro... ¿No? Lo puedo ver a lo mejor en el diario... Me está vibrando el teléfono... Ya de paso... Pues voy a aprovechar para mirarla ahora... Eh... Luz resplandeciente... En busca del tesoro del borracho... Eh... Me pone ahí una foto... Eh... Calla... A estas cuevas cuando tenga tiempo... Esta cueva es que donde le eches está esto... Eh... No sé... Aquí no creo yo... Ah... Pues sí, mira... Me lo pone aquí... Por lo tanto... Vamos a ir después... Esperamos ir a por Adelina... A ver si... Por aquí podemos ir... Vamos a... Sí, ya sé... Me distraigo... Veo un cofre... No me ha soltado nada, ¿no? No... Jolín... Es que nunca me va a soltar nada... Vale... Adelina... Está aquí abajo... Eh... Más misiones... Sí, yo las voy a coger todas... Es un honor... Es otra misión... ¿Ves? Además están todas... Eh... Un poquito por aquí cerca... Que esto nos puede servir para... Leches... No sé... Está fuerte el lobo... Si me dejan pasar... Bueno... Está fuerte entre comillas... Imagino... Cadelina... Estará por aquí... Eh... O no... No le tengo ni la menor idea... Vale... Eh... Más dinerito... Pues nada... Aquí nos hemos metido... Que no sé si estoy yendo por buen camino o no... Eh... De momento parece que sí... Eh... Vamos a ver... Por aquí por detrás de los árboles... Seguimos matando a los lobos... Que de momento no son... Tampoco muy fuertes... Ahí... Cogemos el dinero... Adelina... Me suena el nombre de Adelina... De haberse lo escuchado en algún momento... Vale... Vamos... A por este... Un caballo... Curiosamente... Espérate tú... Que hay aquí más dinero... Y no me lo veía... Adelina... ¿Dónde estás? Cogemos el oro... Y hablamos con Adelina... Saliste a cazar conejos... Y te cazaron a ti... Básicamente... Imagino que la tengo que volver a llevar... A donde está... Su padre... Espérate... Que no me quiero meter ahí... Ya veis que podemos encontrar... A lo mejor algún caballo por el camino... Espérate... No me voy a meter ahí... Que me veo que no salgo... Llevarla hasta allí no debe de ser muy difícil... En teoría... Uy... Se que no llega aquí... Ah, vale... Ahora vamos a salir por los lados... Porque le ha salido de las narices... Vale... Ahora mismo es que necesitamos las misiones secundarias... Ya me estoy metiendo donde no es... ¿A qué te apuestas? Eeeh... Efectivamente... Me estoy metiendo para un lado... Y es por aquí... Madre mía... Me pierdo en un mapa... De una forma... Escandalosa, eh... Orientación... Conmigo no vayáis de senderismo... Porque... Os vais a perder... Como dependáis de mí... Os vais a perder... Vale... Tenemos que... Uy... ¿Y este de dónde ha salido de repente? A ver... Eh... ¿Por dónde estoy cogiendo yo? Por ahí detrás... Bueno, vale... No pasa nada... Estamos cogiendo por detrás del pueblo... Se puede decir... Así que... Ya está aquí cerquita, vale... No está muy lejos... Es aquí donde estábamos antes... Para coger el libro del mago... Vale... Por aquí... Y aquí... El conde Marcus... De Silvercris... Vale... Eh... Me ha dado experiencia... Me siguen hablando... Me han dado un arco... Vamos a ver si es mejor... Sesenta y cuatro... Pues no... Es peor... Y... Vale... Pues... Tenemos... Pues que seguir un poquito por aquí... Vamos a seguir un poco el camino principal... Hasta llegar a la siguiente misión... Segundaria... Y... Quiero... No sé cómo plantearme esto del juego... Si... Grabarlo... Exactamente... Entero... O... O... Quitaros algunas... Partes... O algo... Para que no se os haga... Muy pesado... Eh... Vale... Por aquí por donde se entra, chicos... Por aquí... Eh... Que te he dicho que abres la puerta... Que se me ha quedado ahí... Un poco... Vale... Uno menos... Eh... ¿Aquí qué es lo que tenía que hacer? No me acuerdo ya... La carne... Vale... Ya... Hay tantas misiones secundarias aquí... Que... Vale... Eh... Lo cogemos... Le voy a dar a esto... Porque hay veces que no se bebe... Como en este caso lo he visto después... Vale... Entonces ahora se lo tendría que llevar... Estamos ahí... Yo creo que podemos cruzar por ahí en medio... Y no dar tanta vuelta... Vamos a aprovecharnos de los pozos... Que nos dan... Pociones curativas... A ver... Vamos a salir al camino... Porque si no... Me veo que... Que me vuelvo a meter por donde no se puede salir... Así que... Vale... Pues... Está por aquí cerca... Podríais dejar las puertas abiertas para saber por donde he entrado y por donde no... Vale... Ha cogido... El oro... Vale... Pues... Macho... Es una casa más abajo... Míralo... Lo he dicho... Orientación cero... Además no estaba ni dentro de una casa... Estaba fuera... Vale... Recogemos todo... Un anillo... No sé si se lo equipa... Sí... Se lo equipa automáticamente... Así que... Perfecto... Así que... Estas misiones... Ya veis que están todas completadas... Fuera de cámara... A lo mejor hago la del oso... Y a lo mejor me acerco aquí para ver esta zona... Pero no quiero haceros... Esto... Muy... Pesado... Para... Vosotros... A ver si podemos salir por aquí... Oye... Esto porque tiene otro color... Eh... A ver si podemos... Un poco... Un poco... Hay como bandidos aquí... ¿No? Este no ha soltado nada... Es que por aquí... Nosotros somos estos tres puntitos que hay aquí... Pues por aquí se va a la cueva esta... Por cierto... Hemos subido de nivel... El escudo no... No... No me sirve... Y tenemos para poder... Espérate... Que estoy viendo aquí a uno... Eh... Muy listo... Que no lo había visto... Y que estaba ahí... A ver... Lo coges... Estos guantes son para el mago... Vale... Podemos... Aprender otra nueva habilidad... Concentración... Me dio el tiempo de regeneración... Magia de luna... Constitución... Aumenta la salud... Le vamos a aumentar... Aquí... ¿No? Un poco... Y vamos a subirle el combate a distancia... Porque no es muy fuerte... No sé si le puedo verlo... 186 de vida... Es lo que tenemos... Bueno... Lo que tengo yo... Que sobreentiende... Personaje... Nuestro personaje... Vale... Vamos a hacer la cuevita... Si nos dejan... Y... Y dejamos ahí... Si no se quiere morir esto... Vale... Uno menos... Me gusta el arco... Porque le puedo pegar... Antes... No... No... Pero... Aunque hay veces... Que es un poco... Un poco... Esto... A ver... ¿Crees que llegaremos vivos? Con estos personajes... O que se nos van a morir... Porque yo tengo la impresión... De que se nos van a morir... Porque nunca he... Cuidado... Bueno... Bueno... Ah bueno... Tiene nivel 8 nada más... No es... Pensaba que nos iba a pasar igual que... Que antes... Vale... Eh... La cueva... Está como ahí... Eh... Voy a dar la vuelta... Por aquí... A modo que esté... Están como que... Súper camuflados... No sé... No los veía... Así que... Vale... A ver... Intento ver un poco de indicios... De si se ve la cueva o no... Igual por aquí... No... Bueno... La cueva nos coge de camino... Y por eso la estoy haciendo... Otro menos... Eh... Vale... La cueva tiene que estar... Entonces... Justo aquí abajo... Uy... Que susto... Cogemos la ballesta... Y aquí está la cueva señores... Aquí... Eh... Vale... El lobo... No es muy débil... Eh... Vale... En teoría hay un cofre o algo... No lo sé... No lo sé... Vamos a usar... Aquí las cuevas... En los mapas... No sirven para nada... Vale... Así que da... Uy... 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 Eh... Vamos a coger la poción... Vale... Lo hemos matado... Y no me ha soltado nada... Vale... Vale... Puede ser este... Los cofres... Que nos estaba diciendo el hombre... Pues sí... Misión completada... Pues nada... Aquí estaba... Dinero... Básicamente... Pero... No vamos a explorar mucho más la cueva... Yo creo que por aquí puedo volver... Sí... Ay... Pensé que iba a escapar del lobo... Pero no... Uy... Que siempre le doy muy rápido... Vale... Pues ya... Podemos irnos... Y... Lo dejo donde la misión principal un poco... Si hay portal de teletransporte... Pues me teletransporte y hago la misión del oso que tenemos ahí... Y ya está... Ay... Eh... Una de las cosas que me resulta como que súper relajante en este juego es... Ir caminando y matar los bichos... No... No me pregunto el porqué... Con el diablo en casa exactamente la misma... Como que me resulta súper relajante... Sentido como... No me maquen... Te cortaré en pedacitos... No me maquen... Pero... Me resuelta súper relajante ahí... Ir a mi bola, ¿sabes? Me encantan los juegos que... Que me permiten la libertad de ir por donde quiera, cuando quiera... Vale... Bueno... El camino ese... Lo hemos... Este trocito obviado un poco... Las misiones secundarias son importantes... Para que no nos coja el personaje, vaya, no lo podré coger. Es importante al nivel de... Vamos a poder ir a un poco. Vale, vamos a quitar la dice. Vamos a un momento, vamos a curarnos. Me curó. Y aquí está el jefe, que es un mago, pero... A ver... Vamos a curar un poco, porque ya veis que se nos iba a morir. Por eso, no debía de haberla cogido. Pero bueno. ¿Veis? Le seguimos curando. Es que aquí ya tenemos el mismo nivel. A ver si podemos conseguir que llegue. Pero en este episodio no lo vamos a comprobar. Bueno, todas estas que tenemos no se mueren. Vamos. Es que además, es paso por el... ...bicho que aparece. ...bicho de monto... Nos aguanta esto No se nos ha muerto todavía Aunque fíjate que Que nos queda un poquito Y aquí tenemos como una pequeña población Así que Me quiero meter aquí Me dejan de aparecer bichos Que ya veo que no Nada ¿Me podéis dejar por favor? Un día La naturaleza reclamará el espacio De las ciudades y yo estaré allí Para ayudarla Vale, matar 20 goblins no es nada difícil Pero aquí voy a dejar el episodio Y vais a decir No Pero si es que no A ver Se lo puedo poner Oh, pues sí, pues sí Esta va yo La ballesta no me gusta No lo preguntéis Pero no me gusta A ver 16 No puedo ver el escudo El escudo es mejor este Esto lo vamos a quitar Pues bueno 50 y Nada Olvídate Pues nada Aquí vamos a dejar el No lo cogía El episodio de hoy Después del susto Que me ha pegado De que no iba Ya sé un poquito Lo que tengo que hacer Esto Daño Vale Porque son como No sé lo que son Pero algo no me encaja ahí ¿Veis? Protección 16 16 Bueno Más o menos Se puede quedar ahí Así que Aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que Os guste Este juego Tanto como a mí Por cierto Ponte el arco Prefiero el arco Y A ver Que podemos Encontrar A ver Que Mira Un caballito Tenemos aquí Ya veis El mago Con los combos Y cosas varias Este pide Que mate Unos 20 Goblins Además No quiero que el episodio Se haga exageradamente Largo Así que Lo voy a dejar aquí En el siguiente Completamos La La misión De esta Segundaria De este hombre Y parte De la princesa ¿Vale? Ya veis Que el hecho De estar dentro De una población No te garantiza Que estés Protegido O que estés A salvo Ya veis Que pueden aparecer Goblins De la nada Y venir a buscarte Además Que vienen a buscarme Vamos Está aquí abierto Hijo Ya te abro yo Vaya Que no me he dejado Ahora que ya no puedes Seguir ocultando De detrás De los perros Que pare Unos menos Este que está Aquí pegándome Ya está Unos cuantos menos Vamos a cogerlo todo Y lo dicho No voy a dejar aquí El episodio Porque de verdad Que me engancho Muchísimo a esto Es un juego Que me encanta Y la verdad Que no lo puedo Evitar Así que vamos a dejar El personaje aquí Mentido Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!